Lo primero que va a encontrar de sí mismo es estos infiernos de que hablaba Dante, los defectos psicológicos, todas esas cualidades, como decíamos, destructivas que nos rebajan a la esfera animal a la etapa anterior. No es que los animales tengan algún problema, los animales son muy normales como condición de animal que tienen, igual que los vegetales y los minerales, pero el humano no tiene ni que comportarse como un mineral, ni como un vegetal, ni como un animal, tiene que comportarse como un humano. Y para que el humano sea humano necesita una educación especial. No basta con esta educación científico-técnica-material que es para cubrir solamente lo material de la vida, o sea, el lado animal. Necesita el ser humano una educación que cubra el otro aspecto, porque el ser humano no es animal. Los antiguos decían, el alma humana viene del cielo, y su cuerpo es de la tierra, es la parte animal. Lo inconsciente...